Se incorporó al patrimonio municipal de la ciudad de Santa Fe a través de esta resolución que votamos hoy y se lo declaró de interés histórico y artístico al convento de San Francisco, que tiene más de 400 años en nuestra ciudad y que era una deuda pendiente que tenía la ciudad de incorporarlo a sus bienes patrimoniales con el fin de ayudar al sostenimiento de esta institución que es una de las instituciones más importantes que tiene en nuestra ciudad y que tiene un valor histórico incalculable. Hoy lo sancionamos por unanimidad de todos los concejales y esperemos que esto ayude al sostenimiento y preservación de uno de los edificios patrimoniales de valor patrimonial más importantes que tiene la ciudad de Santa Fe.